... 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 Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 9 junto al 10, más atrás lo hacen el 6, el 2, el 5 y el 7, a menudo de un cuerpo el 8, dos cuerpos cierran la marcha el 1, descontado de los primeros metros, la número 10 por el lado exterior de la pista, con 3 cuerpos de ventaja sobre el 6, a la cabeza queda el número 9, este es parecido por cuerpo y medio al 2, que se viene rimando. A dos cuerpos lo hacen el 7, más atrás el 5, a cuerpo y medio, 1 y 8, en una misma línea, cerrando la marcha, el 1 por dentro y el 8 por fuera. Dejan atrás ahora los 1.200 metros, siempre la número 10 al frente, con 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 6 y 9, capareadas salen a buscar y la emparejan. En la cuarta ubicación se mantiene la número 2, a 4 largos lo hacen el 7, al pescuezo por dentro el 5, 5 cuerpos y medio el 1, a 3 largos, cierran la marcha el 8, van a enfrentarlos, 9, 100, 6, 9, 9, 6, continúan luchando cabeza a cabeza, por fuera se resiste el 10, a dos cuerpos y medio, se viene rimando el 2, a 4 largos lo hacen el 5 y 7, a varios cuerpos el 1, a dos cuerpos el 8 que continúa cerrando la marcha, dejaron atrás los 800, continúan luchando, 6, 9, se vuelve a sumar por el lado exterior de la pista el 10, a dos cuerpos lo hace la número 2, a cuerpo y medio el 5, un cuerpo el 7, a 17 cuerpos y el pescuezo el 1, al pescuezo abierta el 8 que sigue cerrando la marcha, las potrancas se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, 6, 9, cabeza a cabeza, se queda el 10, pero ahora se suma el 2 por la lucha, más atrás el 5 y el 7, le cuentan los últimos 350, el 9, el 6, por fuera el 2, cabeza a cabeza, rigor del látigo, más atrás el 5, 250 metros para el disco, la número 2 logra sacar ventajas al 9 y el 6 que se resisten, abierta la carga del 7 y el 5, 150 metros para el disco, la número 2 mantiene ventajas sobre el 6 y 9, que lucha por el segundo lugar, abierta se insiste en el 5 y el 7, están en busca del disco, la número 2 conducida por Antonio Fabián Rivero, con ventajas sobre el 9 y el 6, incluso para el disco. Gracias. 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 Gracias.